Las TIC nos abren nuevas posibilidades para salir adelante. Inició Misión TIC 2022, en donde se formarán 100.000 jóvenes colombianos como programadores. El lanzamiento de la segunda fase de los Centros de Transformación Digital. La activación de zonas digitales urbanas en Suezcas, Esquilé y Santa Cruz del Islote. Creadores de contenidos digitales, un campo que crece en Colombia. Proyectos exitosos de científicos de datos barranquilleros. Y cómo aprovechar las ventajas del hashtag en las 5 cosas que no sabías hace un minuto. Este domingo en Más TIC, Mejor País.